Bueno, pues el parque fotovoltaico ahí está, está construido efectivamente. Me parece que hubo una confusión o hay por ahí una mala interpretación respecto al parque fotovoltaico. ¿Mal la fe? No quiero tomarlo así. Digamos que pudiera ser una confusión. Hay una primera etapa que ya está construida, que ya está finalizada. Sí, bueno, efectivamente está pendiente el permiso de interconexión, un permiso que otorga la federación y que al día de hoy la federación, al menos la CRE, que es quien otorga estos permisos, está sujeto a un decreto presidencial de suspensión de términos. Entonces, pues el trámite que en su momento la empresa solicitó para el permiso de interconexión, digamos que está ahí en stand-by. El parque está detenido porque falta el permiso de interconexión, derivado de un decreto presidencial en donde están ahorita suspendidos plazos y términos y eso le impide también a la instancia respectiva el poder resolver el trámite en concreto. No hay algún tema o alguna situación de la cual está preocupados o la ciudadanía de que se esté derrochando su dinero. Al contrario, únicamente estamos en espera de que se levante este decreto presidencial, que se pueda resolver de manera positiva el trámite y bueno, pues ya que se lleve a cabo la interconexión. ¿Qué es esto? En términos lisos y llanos, digamos que tenemos el enchufe y estamos nada más esperando así para conectarnos. Sí, o sea, ya está todo ahí, ya nada más es que nos digan, sí, sí, puedes enchufarte para poder conectarnos y que empiece a generar la energía. Es eso. Entonces, administrativamente, pues el trámite ahí está todavía vivo y hasta en tanto no se levante la suspensión de términos por parte de la federación, pues no se podrá resolver y no podremos saber a ciencia cierta que tampoco tendría por qué haber ningún problema, ya que se construyó toda la infraestructura necesaria como lo pidió Comisión Federal de Electricidad en su momento y como parte de los requisitos del mismo proyecto del parque fotovoltaico. Si llegado el tiempo, llegado el momento, la empresa no cumple con lo establecido en el contrato, pues simplemente ese contrato no entrará en vigor, ni dimos dinero por adelantado, ni tampoco hemos estado pagando algo que no se tenga que pagar, no, 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 todo está legal, todo ha estado funcionando, desafortunadamente aquí en el municipio ese proyecto pues iba muy bien hasta que entró en vigor este decreto de suspensión de términos y dejó ese trámite pendiente de resolverse, no por una cuestión del municipio, no por una cuestión de la empresa, no porque haya algo malo, no porque no se haya cumplido con una situación, por el contrario, el contrato respecto a esta primera etapa se ha estado cumpliendo, y bueno, pues desafortunadamente también luego llegan los tiempos políticos y se dan esta clase de malos entendidos, pero bueno, pues ahí está. Al día de hoy no es un parque todavía del municipio, recordemos que una asociación pública privada tiene esa finalidad, el que se puedan llevar a cabo proyectos que presupuestalmente hablando el municipio no cuenta con ese dinero, es por eso que son proyectos a largo plazo, para irlo pagando poco a poco y en su momento toda la infraestructura pueda pasar a manos del municipio con todo lo que conlleva, en este caso específico parte de los compromisos asumidos por la empresa que ganó o que nosotros de las condicionantes que pusimos fueron el que nos tienen que certificar como usuario calificado para también poder en su momento estar gozando de los beneficios del parque fotovoltaico.